El ganador de dos Grammys latinos, un premio Billboard y 40 discos de oro, llegó esta mañana a Villa El Salvador, a la casa donde vivió MC Francia, el reguetonero peruano con quien alguna vez compartió escenario y que murió hace unos meses, producto de la terrible diabetes. Bueno, esto es una visita que tenía que hacer porque yo llegué a conocer a MC Francia, no muy bien, pero llegamos a compartir, compartimos tarima y lo que me acuerdo de él, sí, que pasé bien ligero, es que era una persona humilde y clara, inteligente, o sea, clara con la vida. Doña Yolanda, la madre del desaparecido cantante, recibió emocionada la visita. Vico disfrutó un cafecito y hasta leyó la letra inédita de una canción que dejó en MC Francia cuando ya estaba muy mal de salud. Llegó el día y se cumplió lo que dijeron, caí en cama enfermo, ya no tenía dinero, donde están mis amigos, que no los veo, pues no los creo. Todo se puso feo, es terrible, estoy tirado en una cama conectado a una manguera donde la vida no vale nada, me siento raro, esto no es normal, casi no puedo respirar aquí a peste a funeral. Quien también recibió las condolencias del autor de Bomba para Fincar fue la viuda de MC. La verdad, me da muchísimo gusto que hayas venido acá a mi casa, ¿no? En mi casa. Y yo sé que la última vez creo que viniste, no me equivoco, cantaste con él, ¿no? Y fue en San Luis. No me acuerdo cómo se llamaba, dónde fue, pero... Sí, y sí, él llegó acá rapidito, sí, y se fueron, y él esa vez vino recontra emocionado porque él quería conocerte, él quería conocerte, él para escuchando tus músicas, para estando ahí, siempre tu CD siempre lo tenías. La gloria es de chuña que lo rige, la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba. Yeah, yeah, yeah. Voy a decir algo, ¿verdad? Porque me siento mal si me voy sin decir nada, sigue la guitarra, sigue la guitarra, sigue la guitarra, sigue. Yo. Voy a improvisar, me voy a cantar, los que mis sentimientos van a citar, Lo que el corazón dice y que diga, mira, yo sé que usted sí se fija cuando hay una necesidad. Después de las lágrimas recordando al ser querido que ya no está, el padre del reggaetón les dejó a la esposa y madre, Cifrancia, el autógrafo que le solicitaron en las prendas que usaba en sus presentaciones. Voy a ser mujer, te metes en el amanecer, besándote, bailándote. Llegó el momento de la despedida y como era de esperarse, algunos enterados de la presencia de Vicocí en la zona se animaron a pedir los autógrafos de ley. Plumón, el plumón. El plumón, el plumón. Luego para sorpresa nuestra, el mismo Vicocí pidió conocer Villa El Salvador e incluso pasear un poco por los arenales del lugar. Grammys, MTV, miles de premios, miles y millones de discos vendidos. Y vemos un Vicocí sencillo, ¿cómo se alcanza esa sencillez, maestro? Porque algunos de los artistas de fama internacional como usted han votado y ahorita ahí vamos a mostrarles, estamos en medio de la arenada haciendo la entrevista. Mira, yo he aprendido que el hombre alcanza su mayor gloria cuando se hace el más pequeño, porque eso fue lo que aprendí en el Evangelio. Y lo he visto en mi vida, que me ha funcionado más para mi propia felicidad el servir, que es el servido. Incluso ahora entregado a Dios y dedicado al cristianismo, recuerda sin roches sus días en la cárcel. Eso fue por posesión de droga, tener cocaína y marihuana. Eso fue la experiencia que viven mucha gente. O sea, yo no tuve una experiencia bien única en la vida. Yo simplemente he vivido bastantes cosas en la vida, pero bastantes cosas de las cuales viven la gente diariamente. Y no soy más que nadie por haber dejado, por ejemplo, la vida de la heroína cuando usaba heroína. No me hace más que nadie. Lo que me hace quizás es una persona que se esforzó más que muchos. Para los que no lo saben, el nombre de Vico sí lo tiene desde casa. Resulta que el cantante tenía una vecina muy amargada, a quien llamaban Vica. En honor a su parecido a ella, es que le endosaron la chapa. Sí, porque Doña Vica era bien seria y era así, media amargada. Y yo me quedaba mirando al techo demasiado rato y mi familia me preguntaban si estaba bien, si estaba bien. Hasta que llegaba el momento en que ya me molestaba la pregunta. Entonces ellos pensaron que yo era así como Doña Vica. Y no, era que me enfocaba que interrumpiera mis pensamientos. Como padre del reggaetón le consultamos que opinaba sobre sus hijos reggaetoneros que llaman perra o gata a las mujeres en sus canciones. Mirándolo desde el punto de vista, claro, de moral como hombre, como esposo, como padre, claro que sí, como creyente. Pero no que lo condeno, porque entiendo que hay expresiones que aunque terminan siendo negativas, no nacen con una actitud negativa. Ya que no pasan de moda, le hicimos escuchar, tírate un paso de los guachiturros y sorpréndase con su opinión. Sí, lo estaba escuchando hace un ratito y ya, mira, para ser sincero, él me dijo, quiero que ponerte los guachiturros y que me opines públicamente. Yo le dije, no quiero que me metas en ese lío por si no me gustan. Porque no quiero ser ni hipócrita ni cruel. Pero después que lo puso, pues yo digo, ¿cómo estás? Sí, está pegajoso. Después de visitar a los familiares del amigo fallecido, caminar por el arenal y conversar de todo un poco, nos llevamos la sensación de haber conocido no solamente un gran cantante, sino también un excelente ser humano que supo salir exitoso de sus problemas. Para Astrid y Jessica no les canto porque si no las espanto, porque de letra ahora mismo no tengo tanto. Pero como quiera las quiero como si las hubiese parido. No, 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 no.